La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huelva, Elena Tobar, ha participado hoy en repartos de material informativo sobre las próximas elecciones europeas en el mercado de San Sebastián y en el mercadillo de la capital. Elena Tobar ha animado a los onubenses a que el próximo 7 de junio llenen las urnas de votos progresistas. Insistiendo en la necesidad de que el 7 de junio se llenen las urnas de votos progresistas y de votos que digan un no rotundo a la crisis. Una crisis que, como bien sabéis, sobre todo a nuestra ciudad, llegó muchísimo antes por una mala gestión de un equipo de gobierno del Partido Popular y un equipo de gobierno del Partido Popular que insiste en que la crisis tiene que seguir. Por eso es muy necesario que todos los onubenses, que todas las personas que vivimos en la ciudad de Huelva, vayamos el 7 de junio a votar para decir un no, un no a la crisis y un no a la situación en la que nos encontramos en la ciudad de Huelva. Solamente el Partido Socialista es el partido que asegura un freno a la crisis. Por ello ha subrayado que es muy importante que todos los onubenses vayamos a votar el día 7 y nos sumemos al gran movimiento europeo por el progresismo, la libertad y la democracia, que defiende que las políticas no las marque la economía de mercado, sino las necesidades sociales.